Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y... Ahí está, y... Hoy vamos a reaccionar al nuevo videoclip de Twice, salió ayer, creo que salió ayer No, salió hoy, hace 16 horas creo Ayer Bueno, no sabemos Bueno, salió hace 16 horas Y vamos a reaccionar a su video, se llama I can't stop me Así que, vamos dentro video Aquí si se le puede poner pausa porque no está en vivo, eh No está en vivo ¿Lista? Una, dos Tres Maribel El escenario está bonito Dios, ¿cuántas son? Creo que son 5 ¿Qué? ¿Cuántas son ahí? Oh, qué bonita Esa debe ser la líder Bueno, no, no sé A ver, vamos a decir antes que nada que no sabemos mucho de Twice No, yo... O sea, las conocimos hace poquito pero no sabemos mucho, por eso estamos un poco... Sí Creo que creemos que somos... Que somos, sí, yo me incluyo en el nuevo Creemos que son todas estas Yo pensaba que eran 5 Pero bueno Si las vemos a todas en el videoclip, pues Durante todo el videoclip sabemos si son 5 o son... 50 Es que yo solamente he mirado otro video Pero así nada más por encimito Y ese es el que voy a mirar así Bien, 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 bien Uy, esta me parece que es una de las favoritas ¿Verdad? ¡Qué bonito el escenario! ¡Oh! ¡Uh! ¡Los ojos! ¡Oh! ¡Oh! Me gustaría saber el nombre de todas La canción El escenario, qué bonito así Me recuerda a una esfera En el universo Bueno A mí me recuerda a un universo Pero porque están en el universo Es que es una flor gigante En el universo Sí, pero la otra ha salido como en un paisaje de anime La otra chica Es que parece como si estuvieran así En una película de Disney O algo así Oh, eso ha sido muy anime Eso sí Eso es de Nerve No No, ¿qué? De la otra película La otra película Esta que es de videojuegos De Ready for Player Algo así No No, no No es esa la que tú dices No me acuerdo Da igual, da igual Es de una película Es de una película parece ¡Throne! Algo así se llama la película Perdón ¡Throne! Ah, son las mismas en las dos En los dos sitios de la mesa No Mira, me parece a Lisa la que salió ahí Te iba a decir Parecía Lisa Sí, mira esa Son nueve Son nueve Son nueve Ah, son nueve Tiene flow, eh Está muy bonito Me gusta todo Es muy colorido todo Todo el video es súper colorido Mira O sea, ¿qué me recuerda? Había escuchado Twice Y me gusta Me gusta Me recuerda algo a este video Pero no sé Como si ya lo hubiera visto antes ¿A BTS? No ¿A Dinamite de BTS? ¿No te recuerda? No ¿A Dinamite una o a la otra? No Me recuerda a uno de las Blackpink Me recuerda a un video de Blackpink Donde Lisa tenía el pelo de color rojo, creo O amarillo No sé, pero sí me recuerda Pero es que está súper colorido Súper, súper bonito todo ¿Aquí quién será la voz principal? No sé quién será la principal ¡Qué bonita! Está la rapera ¿What? ¡Oh, se parece a Lisa! ¿Cuántas raperas son aquí? Dos La rubia y la... Rapean dos Si son nueve Tienen que rapear dos Ya No, ¿pueden rapear cuatro? También A lo mejor rapear más Más adelante A ver Es que la verdad no sé No sé quién son las raperas Hay todos los vestidos Y todo eso que ha salido Súper bonito Muy elegante Fíjate ¡Wow! ¡Hala! Me encanta Todo súper colorido Y llevan como alas En los vestidos ¿Dónde? Mira No son alas Son detrás del vestido Pero parece Bueno, sí La canción esa está muy bonita Muy animada Es pegadiza Súper traí Dios, que es súper lisa Sí parece un montón Que no, deja de decir eso Sí se parece Sí, pero Lleva el rollito así El cabello Nada más No Se parece Es como estar viendo Una película ¿Y quiénes eran Las protagonistas En este grupo? No sé Yo creo que todas Aunque siempre hay Unas que resaltan Más que otras Me voy a informar Sí, vamos a informarnos De todo sobre ellas Pero el video está muy bien Eso se ve un poquillo Bien falso A ver A ver Todo hace un poquito Todo hace un poquito caracola Porque no vas a meter Caracola En un desierto O en una montaña Y las montañas de colores Del arco iris En sueños, sí No, sí Es todo muy fantasioso Ya empieza fantasioso Todo es muy fantasioso Pero me gusta Me gusta que los videos sean así Súper cool Yo quiero verlo En su titulado Para ver qué significa Sí Sí, porque está bien Ver el significado De las canciones Porque como no te enteras De mucho de lo que dicen Más que De que No puedo Detenerme Y ya Aquí está A mí me ha gustado la canción Me ha gustado Me ha gustado mucho A ver No sé La de raping No la supera Pero Es que eres muy fan Sí, está bien Es que me gusta la raping Me gusta bastante A ver Está muy bien la canción Pero la canción no está mal Sí me gusta Me ha gustado más El video en sí Que la canción O sea, lo visual Lo visual Es que me ha llenado así Todo así Tanto color Tanta fantasía Me ha gustado muchísimo Si sabéis así Más canciones de ellas Que creáis que nos van a gustar Más que esta Me las podéis dejar en los comentarios Para que las vayamos conociendo un poco Porque es que Vamos de primeras Pero la canción está muy bien Lo visual está muy bien Sí La canción atrapa Ese es de su nuevo álbum ¿No? Será la canción principal Me gustaría saber eso Lo voy a investigar Y si no pues lo pueden dejar en los comentarios Si esta va a ser la canción así principal Sí, más bien dejarnos un poco de información sobre ella Sí, y si no yo Ahí Intago ¿Te ha gustado la canción entonces? Sí, me ha gustado mucho Y el video también ¿Cuánto le das? Le doy un 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 8 Un 8 y medio 8.5 Sí, yo le doy un 8 y medio A todo completo Ya sea la canción Como ¿Por qué le das un 8 y medio? Yo creo que le doy un 8 y medio Más que nada por la canción Porque esperaba un boom De la canción Ya, yo también Esperaba que fuera Que fuera algo más Por ejemplo Os vuelvo a poner el Ejemplo de Blackpink El El Blackpink La canción está muy bien Cambia mucho Mucho los tonos Mucho la guitarra Mucho tal Pero sin embargo Cuando sale Lisa Siempre No, no por Lisa Ya, ya No por Lisa Ya, está traumada con Lisa La mujer No Quizás porque el rap El rap que meten en la canción Lo meten como muy boom ¿Sabes? Es que es como el momento High Así de que Oh, el high Sí, o sea En la anterior también En la de How How you like that How you like that Esa También el boom Fue la parte de Lisa O sea Fue un bombazo Y aquí esperaba algo así Se notó ahí un poquito Es que le faltó el boom Sí El momento en el que dices ¡Wow! En la canción Sí, fue cuando dijimos Ahí están las raperas Pero le faltó el ¡Fa! El cambio El ¡Fua! O sea Yo las hubiera metido En otra escena A las dos rapeando ¿Verdad? A lo mejor la canción Es que no se presta a eso Es más ligerita la canción Sí, es más ligerita Es más ligerita Pero está muy bien la verdad Le doy un 8.5 Y ahí está Si queréis que recenemos alguna otra Pues nos lo dejáis en los comentarios Como siempre Allá bajito Allá bajito Sí Bueno gente Esto es todo por hoy Esperamos que les haya gustado La reacción El videíto Recuerden Denle like Suscríbanse Y compartanlo Y ¡Favoritos! Podéis dejarnos en los comentarios Que pensáis vosotros de la canción Si os ha gustado Si no Y perdonad por no haberla subido En el momento Pero es que Teníamos tantas cosas que hacer Que no nos hemos dado Ni cuenta de la canción Por aquí abajo os dejamos nuestros Instagram El de Perlini El mío Y el del canal Aquí os lo dejaremos Y El saludo de este video Va a ser para El primer saludo Va a ser para Mario García Y el otro saludo De este video Va a ser para Arel CS Bal Muchas gracias por comentar el video Muchas muchas gracias Y sabéis que Estaremos saludando Al primer Y al último comentario Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! Baila Esperaba un buen De esta canción ¡Ah! Me voy a prender los pasos Yo voy a ser ella ¡Claro! ¡Chao! 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 ¡Chao!